Música Dios les bendiga muchachos Bienvenidos al canal de Diego Gris Y aqui estamos en un video informativo No se en que momento sucedio pero Hoy hace un par de horas revisé pokemon showdown Perdón por el ruido Hace unas horas revisé pokemon showdown Y por lo menos recuerdo No recuerdo que ayer estuviera esta información Pero finalmente muchachos La generación 8 va avanzando Y ya tenemos disponible la tier de generación O A que me refiero Estoy hablando especificamente a la clasificación de los pokemon Como saben hace un par de dias Cuando nosotros usamos el comando DT O averiguamos la información de un pokemon Aparecia al lado del sprite La palabra new Es decir nuevo Todos los pokemon que estaban en la tierra O Aparecían con esta carátula Sin embargo el dia de hoy Revisé que ya esta todo Categorizado como O Es decir a todos los pokemon Que ya pertenecen a esta tierra Perdón por la interrupción Como ven Aquí estoy en mi constructor de equipos Tengo en el formato generación 8 O Y si le doy agregar pokemon Miren lo que sucede Ya esta la lista de los pokemon O Muchachos Ya estan todos aqui Y vamos con las preguntas Para comenzar a aclarar la situación Cuantos pokemon han quedado en la tierra O Por el momento Para iniciar esta tierra Han quedado en esta categoría 31 pokemon Y los vamos a revisar Rápidamente a todos Aquí estan en orden alfabético Obviamente Comenzamos con Aegislash Barraspuda Bisharp Cinderace Clefable Conkeldur Corzolagalar Increible DLC Uber O Este es un caso Increible Corbinite Obviamente Corbinite Gigamats Esto es importante aclarar Aquí tambien se incluye En la forma Gigamats No se incluye como un pokemon Sino que al igual que las megas Esta el pokemon normal Y el pokemon Gigamats Darmanitangalar Ditto O Muchos han impresionado que Ditto sea O Pero vamos Que había que esperarlo En esta generación si Dracovish Dracosult Dragapult Dottrio Increible Tenemos a Dottrio En O En la tierra pasada No estaba disponible En O Con su habilidad de arena trap Excadrill Fertor Grimmsnard Y su forma Gigamats También Impresionante Garados Hatirin Y su forma Gigamats También Hawlucha Hydragon Mandibus Mimikyu Pelipper Rotom Heat Rotom Horno Oh Vaya cosa En la generación pasada Si no me acuerdo mal Era Underjuice Pero en esta es O Pero en esta es O Vaya sorpresa Rotom Wash Seismic Toad Togekiss Totzapes Totstricity Y su forma Loki También Y Tiranita Ahí se completan Los 31 Pokémon Que han quedado En la tierra O Comenzamos avanzando Con la generación 8 Muchachos Y realmente Por lo menos en mi caso Yo estoy muy impresionado De ver Que tan rápido Está avanzando Esta generación 8 A manos de Smogon University Y toda La página De Pokémon Showdown ¿No? Hace que Dos o tres semanas Ingresó en la nueva generación En las consolas Una semana después O menos quizás Se introdujeron los Pokémon Aquí Aunque sin Sprites Ahora tenemos los Sprites En miniatura Y ahora ya tenemos La tierra más Más usada Prácticamente Ya con su Pokémon Y sus catálogos Pero ¿Qué es lo que ha sucedido Con los Pokémon Que no están en O? Bueno Tengo que aclarar Algo aquí Esta es la primera vez En que yo estoy Aquí en Showdown Contemplando en vivo Cómo es que se va Desarrollando La generación ¿No? Por ejemplo Aquí en la generación 8 Y toda la demás Entonces Lo que estoy viendo Que están haciendo Es que De primero Todos los Pokémon Que han salido En la Pokédex De Galar Los introdujeron Todos en O Solo La excepción Fue los LCO ¿No? ¿Verdad? Los LCO De una vez Ya los categorizaron Y pues De una vez Banearon Al pobre Corzo Siendo LCO Ver De una vez Pero todos Los metieron A O Como que O Fuera Un Una tier Bolsón ¿No? Una tier Provisional Y así Con el pasar Del tiempo Van Evaluando Cómo se van Desarrollando Los Pokémon Ven su uso Y ya luego Llega este día En que cierran La tier De O Y ya Comienza la tier Con los 31 Exclusivos Y obviamente Pues Se puede usar A Pokémon De bajas tiers Y qué pasa Con los Pokémon Que han quedado Fuera Es lo que voy a Hacer Ahorita Los Pokémon Que no son De O Y que han Aparecido En la Poké Desde Galar Es decir Los que están Disponibles En Pokémon Espada y Escudo Han quedado En la nueva En la nueva tier Bolsón Es decir La nueva tier Provisional Que es Anderjus Como ya Recuerdan En la En el orden De las tiers Está O Y la que va Después Abajo Es Anderjus Y eso es Lo que han Hecho Ahora Todos los Pokémon Que no han Quedado En O Se han Ido Automáticamente A Anderjus Es decir Ahorita O Es una Cuenta Increíblemente Grande Aquí voy a Hacer El comando A un lado Perdonen Una interrupción Perdón Tuve Una interrupción Como decía La cuenta Anderjus Ahora es Una cuenta Bolsón Es decir Una cuenta Provisional Donde se han Quedado Todos los Demás Pokémon Que han Sido Excluidos De la Tier O Por el Momento Déjenme Revisar Aquí En el Comando Cuantos Pokémon En total Han Quedado En Anderjus Si no Me Equivoco Y si El comando No Me Miente El Resto De Pokémon Que no Está En Está En Anderjus Ahora Mismo Son 182 Pokémon Y como Ven Aquí En el Constructor De Equipos Pues La Cantidad Es Barbarica No Todos Los Pokémon Están En Anderjus Ahora Excepto Los Que Han Sido Más Usados Y Los Que Están Ahorita En 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 El Uso Máximo Por El Momento Así Que La Generación 8 Ya Va Avanzando Muchachos Así Como Pasó Con OU Pues Posiblemente No Se Lo Que Venga En El Futuro Puede Ser El Primer Baneo De OU Y Mandarlo A Ubers Se Está Rumoreando Dos Cosas De Lo Que He Visto En El Chat Primero Que Dicen Que Posiblemente Por Lo Menos En OU Que Se Está Discutiendo Banear El Dinamax No Lo He Confirmado Solo Es Un Rumor Que Igual Se Los Quiero Comentar Lo Otro Es Que Han Dicho Que Bueno Los Pokémon Con Ban Hurs Ahorita En OU Son Dragapul El Número Uno Y Darman Tangalar Y Muchos Dicen Que Posiblemente Darman Tangalar También Se Ha Baneado Es Un Rumor Por El Momento No Lo Puedo Confirmar Es Un Rumor Que Yo Se Los Quiero Comentar Igualmente También Lo Que Puede Suceder En El Futuro Es Que También Ya Se Vaya Cerrando La Tier De Ander Just Y Pues Obviamente Por Consiguiente Ya Se Abra La Tier De R U Es Decir Rarely Just Pero Lo Veo Más Difícil Ya Que O Siempre Ha Sido Una Tier Algo Pequeña Comparación De Sus Tier Hermanas Ander Just Ha Sido Un Poco Más Grande Y R U Ni Se Diga Así Que Creo Que Se Tardaría Mucho Más En Eso Pero Por El Momento Ya Tenemos La Tier O Ya Definida Así Que Hay Que Andar Muy Pendiente En Lo Suceda Con Smogon Y También Con Pokémon Shot En El Futuro A Ver Si Ya Hay Nueva Información Al Caso Nada Más Que Decir Muchachos Espero Que La Información Les Haya Sido Muy Útil Si Les Interesa Probar O Pues Ya Pueden Ir Porque Ya Está La Tierra Cerrada Ya Pueden Probar Los Nuevos Pokémon Que Me Ayudaría Muchísimo Para Seguir Con El Canal Nada Más Que Decir Muchachos Un Abrazo Y Que Dios Les Bendiga A Todos